El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. Aquí estamos, así somos, y así seguimos apelando a la frase de Luis Nicol Porá metiéndole al bloque. Parece ser que Tamara le metió tanto al bloque que ahora va a tener que meterle al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Tamara, en un espacio radial, en AM, porque no están en FM, están en AM, que es buena radio de AM, no es mala, es buena. Bueno, parece ser que se desproporcionó y no vio que existe un límite cuando se le mete al bloque. Y él le marchó a Gaby de Sangles. Yo no sé qué situación puede haber ahí. Bueno, posterior a esto es una demanda, una querella, que ya de hecho recibimos porque Gaby procedió legalmente. Lo cierto es que anterior a esto, uno no sabe qué puede haber entre dos personas que trabajen esto. Gaby ha procedido legalmente, dice según las informaciones que tenemos, que no le va a bajar nada, que va hasta las últimas consecuencias. Y en el caso de Tamara, Tamara primero tiene un nivel académico por encima del promedio. Tamara se graduó con honores en ingeniería civil. Tú dirás, ¿y eso? Bueno, porque aparte de eso, Tamara tiene una inteligencia también. Parece que ella parqueó todo eso, lo estacionó a un lado, ¡tan! Y le metió al bloque. Y ahora, Denis, ¿qué tú has sabido de esta situación? Tengo entendido que, pues, Gaby de Sangles sometió las supuestas difamaciones de Tamara Martínez a la acción de la justicia. Entiendo que tiene una intimación tanto para Tamara, así también como para el programa donde fue difundida la supuesta difamación en este espacio que todos conocemos el nombre. Ahora bien, ella dijo lo siguiente, mi compromiso con la justicia y la integridad es inquebrantable. Es esencial que actuemos dentro del marco legal para asegurar que conductas dañinas sean detenidas, garantizando así la protección de todo nuestro entorno mediático. Esto lo dijo Gaby de Sangles, referente al caso Tamara Martínez. Entonces, yo no sé, pero cuando pasan este tipo de situaciones, el talento que ofende generalmente pide disculpas y todo queda ahí. ¿Gaby lo escribió o lo textió? ¿Es un texto? Sí, es un texto. Ok. Aquí no tengo precedentes de gente que hayan ido a la... Por ejemplo, Salvador Holguín tuvo una situación de que en un momento él acusó a la presidenta de la Cámara de Diputados del entonces la señora de allá de San Juan de la Maguana, hermana de Danilo Medina, Yomaira Medina. Yomaira Medina. A Yomaira Medina y al jefe de la policía del momento, oye bien, insinuó unas cosas muy fuertes, jefe de la policía y la presidenta de la Cámara de Diputados. Y yo dije, bueno, si aquí no hay consecuencias, pero las consecuencias fueron que lo condenaron. Y eso al final no se materializa. O sea, Gaby, según me informan, le va a dar para allá con todo. Tamara conoce de leyes también. Parece ser que Tamara ayer estuvo por el Palacio de Justicia. Como que coincidió, porque ella tiene otros casos. Como que coincidió. No creo que ya tan pronto hayan citado a Tamara al Palacio de Justicia. Pero sí me dijeron que hay imágenes de que Tamara estuvo en el día de ayer por el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y tú sabes qué sorprende, porque yo no he escuchado a Gaby, anteriormente a esto, referirse hacia Tamara Martínez de ninguna manera. Entonces, Tamara, que a veces uno ha hecho comentarios, yo que hice un comentario que le pedí disculpa en una ocasión. Que ella se afectó, que ella se sintió mal, que ella quería tomar acciones legales. Considero que ella, que tiene situaciones como esa, debe ser una de las personas que más se cohiba de hablar y de querer difamar a otra persona. Porque no eres tú la única que se afecta o a la única que le duelen los comentarios que uno emite acerca de ti. También hay gente como ella que le afecta lo que tú estás hablando. Recuerden también lo más reciente de nuestra compañera Candy, la forma también en que se refirió de ella. Yo entiendo, y lo dije aquí también en otra emisión del programa, en otra entrega, que veo a Tamara en esta oportunidad, en esta ocasión que está laborando en ese programa, metiéndole demasiado el bloque. Ella siempre ha hecho farándula. Ella ha sido una de las cirqueras más famosas de las féminas. Ácida, pero como que en esta ocasión la veo súper desproporcionada, como que no tiene miedo, no le tiene miedo al éxito, no tiene un reparo, no tiene un límite. Porque es que si yo no te doy duro a ti en un programa con cosas personales tuyas, ni te menciono por qué tú tienes que en tu espacio donde tú trabajas, tirame cosas personales mías. Tú sabes que es lo más triste, que una mujer inteligente que tiene argumentos para poder debatir cualquier tema y atacar a cualquier persona, no irse a lo personal como ya lo ha hecho últimamente, y eso da mucha pena. Y yo entiendo que Tamara, hasta que no tenga un régimen de consecuencias, ella no va a parar. Ok, pero yo pregunto lo siguiente, Robert. Generalmente, cuando pasan este tipo de situaciones, ¿en qué terminan? Porque ya ahora mismo, Sandra acaba de mencionar, no hay régimen de consecuencias. Generalmente, cuando pasan este tipo de cosas, el talento pide disculpas y hay que dar ahí. Y conciliar, siempre como que concilian, ¿verdad? Te citan, por ejemplo, yo difamo a Sandra. Entonces, Sandra me anda un acto de intimación. Y me dice a mí, no, tú me dices a mí, tú eres la agraviada, tú me dices a mí, mira, me siento agraviada, usted tiene 24 horas, 48 horas para disculparte. No, yo no me voy a disculpar, Sandra. Ah, pues está bien. Entonces, ahí tú procedes a citarme. Allá vamos a conciliar también, eso es lo que yo creo. Es más o menos lo que yo he visto. Allá vamos a conciliar. No conciliamos, vamos a un juicio. Desgastante. Sí. Agotador. Al final de la jornada, ok. Estresante. ¿A qué llegamos? Llegamos a que yo fui condenado. Robert. Entonces, es posible que ahí venga una indemnización. Y al final yo me voy a disculpar contigo. Pero te voy a desgastar. Robert, sí, pero de verdad, Robert, tienen que parar. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente lo van a hacer cuando hay una desgracia en los medios. Porque va a pasar un día que una persona se le va a meter el diablo y va a matar a otra, Robert. Te lo estoy diciendo, ¿verdad? Robert. Sí, Robert. Hay un límite, Robert. O sea, ¿por qué? Si tú quieres estar, mami, tú tienes que irte a mi vida personal. Además. ¿Por qué tú tienes que irte con mi pasado? ¿Por qué tú tienes que coger a mi familia? Yo estoy de acuerdo con lo que Gaby está haciendo. Que lo haga por toda la persona que ella también ha difamado. Eso no está bien. Además, son tres años. Hay gente que dura tres años en eso para resolver algo. Y hay gente que ya se va a cansar. Como dice Sandra, se va a cansar. Lo que pasó en estos días. ¿Qué ustedes creen? Que eso de Casimira y esa muchacha fue de la nada. Y que la gente no está creyendo en la justicia referente a difamación. Tamara, discúlpame, Caro. Tamara ya venía dando indicios, de hecho. De aquí, de las integrantes del programa, ya le había marchado a dos. No, a tres ya. O a tres, de aquí. Sandra, Yulay y Candy han tenido... No, lo mío fue mucho antes de entrar para acá. Bueno, sí, sí, sí. ¿Qué yo hice? Yo decidí, primero, por el aprecio que le tengo a Tamara. Y segundo, porque este programa no necesita engancharse de respuestas. Decidimos no meterle a ese bloque ni hacerlo como contenido. Pregúntale a mi compañera. Yo no puse eso como contenido aquí. No lo puse. En relación a Sandra, se dio una desproporcionadita también. Porque una cosa es que tú agarres a una gente y la machaques a nivel profesional. Y otra cosa es que te vaya a lo más letal en lo personal. Son cosas que yo digo, pero que no hace esquina. Porque argumento tiene Tamara de más. Para agarrar a una gente y marcharla y descalificarla profesionalmente. No sé. O sea, esa versión de Tamara, que he trabajado con ella, a mí me tiene sorprendido. Pero ella no es la culpable. ¿Tú sabes quién es el malo? El caco es vlo, ese es el malo. Oh, Dios mío, otra vez. Claro, él sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Él es ññeco de él. Eh, Deni, ¿tú qué? ¿Quién es Gaby de Sangle? Es una comunicadora, modelo, actriz, preparada. Está ahora mismo en el top de las mejores comunicadoras del país. Tiene más. Sí, está en programas valiosos del medio en este momento. Tamara Martínez. Es empresaria, comunicadora, igual también de preparada que Gaby de Sangle. Es muy talentosa. ¿Qué estudió Tamara que usted lo dijo, Robert? Ingeniería civil. Cuando tú ves este tipo de personas que tienen su cabeza preparada, como usted dice, que usted la conoce, en este tipo de eventos, en este tipo de show, deja mucho que decir. Tamara es una mujer que tiene familia, que tiene hijo, que nosotros hemos visto llorar en las redes por problemas en su familia. Y la vi decir que ella era una mardita loca, que no le importaba nada. La vi en un comentario. La vi decir que tiene todo el dinero del mundo para aguantar un caso, para seguir la pelea. Oh. Tamara Martínez. Excelentísima Tamara Martínez. Preparada, con su carrera, comunicadora, cirquera famosa. ¿Cuál es el final? ¿Hata dónde se quiere llegar por este problema? ¿Qué te importa a ti la vida de Gaby? ¿Qué te importa a ti? ¿Lo que Gaby hizo o no hizo? ¿Cuál es el desenvolvimiento? O sea, ¿cuál es el final de tú vivir tu vida en esta maldita tristeza que tú refleja en esa cara? Oh. ¿Cuál es? Porque cuando ustedes se sientan a meterle al bloque ahora, sin piedad, sin pensar en los hijos, sin pensar en abuelos, sin pensar... Mi mamá me llamó hoy a mí. Me habló de ese mismo tema. Hoy. Hoy, te lo juro por Dios. Yo le dije, no mami, esas son cosas, tú sabes que pasan entre nosotras, que siempre va a haber una predispuesta. Mira, me dice, ¿hasta dónde van a llegar? Uno puede ser ratrero, Robert, uno puede tener su problema, su defecto, pero yo quiero saber dónde ella va a llegar con esto de Gaby. ¿Cuál es el desenlace? Yo no sabía que ella había dicho eso, de que tiene dinero para aguantar cualquier proceso. No, y que ella le va a poner un detective también. Oye, oye, es tan clara en decir que ahora va a mandar a investigar a Gaby. O sea, que no sabes nada de la vida de Gaby. ¿Qué fue? No sabes nada de la vida de Gaby. Vas a poner un investigador para ahora saber la vida de Gaby, que está allá arriba, mira, allá arriba, allá, allá, donde tú nunca vas a estar. Por más inteligente que tú seas, por más cuarto que tú tengas, tú nunca vas a estar ahí. No, no se sabe. Pero mi pregunta es la siguiente. Ellas dos, ellas dos, estas dos féminas, anteriormente tenían problemas. Nunca. Que uno sepa. Públicamente no, para aclararlo. No, públicamente no. Pero no sé de qué nos podemos sorprender cuando cada una de nosotros, por ejemplo, las que estamos aquí en la cabina, hemos sido víctimas de personas, de otros colegas que se han metido con nuestra vida, con nuestra familia incluso, con nuestra persona, con nuestra reputación como mujeres, sin nosotros nunca habernos metido con esas personas. ¿Cómo? Yo aquí lo he dicho muchas veces en el micrófono cuando he tenido que contestarle a varios colegas del medio. Siempre he dicho, cuando Robert me pone el tema, es que yo no sé por qué lo están haciendo, ¿por qué yo nunca me he metido con esa persona? Yo nunca he tenido problemas, no sé por qué esa persona se refiere así de mí. Permiso. Y esa mala costumbre tiene que acabarse en este país. Sí, te voy a decir algo. Yo soy de la persona, yo he tenido mucha vivencia en la calle. Yo he pasado de todo, yo he hecho de todo, yo no soy una santa, de todo. De todo, de todo, de todo, de todo, Robert. Si tú no te metes con mi hijo, con mi padre, con mi madre, si tú no me le has causado un daño, ¿por qué yo tengo que tener un desprecio tan grande hacia ti? No entiendo. ¿Verdad? No entiendo. ¿Por qué este enfrentamiento entre todas estas mujeres? Y con ese odio, hablar así de la vida personal. A ti, ¿tú viste lo que te hicieron a ti, que te llamé? Sí, claro, claro, claro. Y le dije, Sandra, no le coja miedo a nadie. No, lo que pasa es que yo ahora, yo he aprendido muchísimo. Y está bueno. Tú lo estás haciendo bien. Y de ver con mi madre y con mi familia, es cuidar de la integridad de mis hijos. Tiene que parar. Y no hacerlo parte de este circo a donde han querido llegar. Yo no conmigo, yo te voy a decir una cosa, esto da mucha pena. Da mucha pena porque tú te imaginas, Gaby, conociendo a una persona. ¿Por qué? Tú tienes que venir a hablar de la vida personal de una gente. ¿Qué te importa esa porquería? De un pasado. De un pasado que ella tiene. Aquí nadie. Por santa que son ellas. Es que no, eso también. Señores, por santa que es Tamara. Tamara, tú no eres santa de nada. Y como tú estás diciendo que no te importa tu vida, tú tienes que respetar la ajena. Dijo ella. Ella dijo exactamente. Ella dijo. Yo me sorprendí cuando yo vi a Tamara decir que ella es una mardita loca que no le importa nada. Una mujer con hijos. Una mujer con una niña que ha llorado, que le hemos visto llorar, sufrir y todo. Mi loca, bájale, bájale, que tú no eres Dios, bájale. Que ella no necesita eso. Bájale. La carta que le enviaron de la cita, al parecer, yo vi un cortecito donde ella decía que ese papel que Gaby de Sangles lo doblara y que se lo colocara por lo menor del sol. La ley, le agradezco a Dari Terrero que me envía por aquí. La ley 1632 contempla lo siguiente. Lo voy a leer, lo voy a tratar de resumir porque es un poco extenso lo que explica la ley. Dice que la difamación cometida en perjuicio de los particulares por uno de los medios anunciados en los artículos 23 y 29 se castigará con pena de 15 días a seis meses de prisión. Y una multa de 25 a 200 pesos. De 25 comienza la mínima entre 25 pesos a 200 pesos o con una de estas dos penas solamente. O sea, que es posible que una gente con 200 pesos, si la iniciación es económica, el pago máximo sería de 200 pesos. Antes de seguir leyendo hay que decir que estas son leyes que no son de estos tiempos y que para esos tiempos eran fácilmente cinco, diez salarios mínimo. La difamación cometida por los mismos medios contra un grupo de personas no designada por el artículo 31 de la presente ley, pero que pertenecen por su origen a una raza o una religión determinada, se castigará con una pena de un mes de prisión y una multa igual de 25 a 200 pesos. El artículo 34, la injuria cometida, bueno, por ejemplo aquí hay una de ellas, en el artículo 30 y 31 de la presente ley se castigará con pena de seis días a tres meses de prisión con multa de seis pesos a 60 pesos o con una sola de estas multas. El artículo 35, bueno, en el 35 son 100 pesos, de 50 a 100 pesos, o sea que... El código penal, el código penal de este país, Robert, y tú lo sabes que tienes mucho conocimiento de esto, se necesita con urgencia que le hagan esos cambios. Ahí hay leyes y cosas, de cuando Rucuquín, ¿cómo que dice el dicho de aquí usted de Popular Dominicano? Cuando Rucuquín bailaba, ¿cómo que dice el dicho? Así mismo, no es así, pero también... Bueno, bueno, por lo mismo, te voy a ayudar a pasar cuando... Oye, Cuca y Rucuquín bailaban. Ah, ok, Cuca y Rucuquín bailaban. Rucuquín, Rucuquín, Rucuquín. Mira, me tienes alta. Estoy como un Sandra metido en mi cuerpo hoy. Señores, porque realmente, ya volviendo a la parte seria, da pena, da pena, o sea cualquiera entonces le hace un daño, difama a una persona y paga dos pesos, diez pesos, veinte pesos de multa, ¿qué es esto? A eso es lo que le llaman anacrónico, que no es de esta época. Pero me pregunto lo siguiente, ¿con la ley, que el proyecto de ley se piensa regular este tipo de cosas? Porque yo veo muchos comunicadores apoyando, me imagino que esto realmente brindará una protección y una nueva adaptación de esa ley que se pueda proteger a los talentos. No estaría tan seguro porque esto es básicamente la constitución de la república y esto es un instituto que se piensa crear, aunque sí guardaría relación, pero para que tenga un rigor mayor y una sanción mayor debe ser reformular la constitución de la república y en base a esto entonces actualizarla estos tiempos. Ese instituto al que hace referencia a Denise, que será la ley 134 del DNI, vendría regular, pero ya para que tenga y que conste, tendría que ser una reformulación a la constitución de la república, que eso conlleva un trabajo más amplio, más acabado. Existe una intención de aprobar el nuevo código procesal penal de la república americana, se ha amagado con eso, que hay muchos proyectos y anteproyectos de ley que están ahí, por ejemplo, y tú te encuentras que los candidatos, cuando están en la etapa, en la etapa de campaña, desde que lleguemos vamos a aprobarlo. Entonces, cuando lleguen ahí y saben que hay un precio que se paga políticamente, por ejemplo, el aborto y sus tres causales, todo el mundo habla de eso hasta que lleguen ahí, cuando lleguen ahí y saben que van a tener los pro vida, que son los religiosos con una gran cantidad de la población, y van a tener, en el caso de las feministas, entre otras, los activistas, van a pagar un alto precio político, no se van a poner los pantalones, no se los van a poner, porque van a pagar un precio político muy alto, ese es el tema. Pero, con relación a Tamara y a Gaby de Sangles, ciertamente que, ojalá y que la sangre no llegue al río. Que le bajen, que le bajen, que le bajen, que le bajen, por las dos familias, que le bajen, que le bajen, que le bajen. No, 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 no. Señores, yo me imagino la tristeza, la tristeza de una madre, como hasta la de ella, o hasta la de Gaby. Señores, no es uno, porque ya uno está acostumbrado que a uno le digan de todo en estos medios. Es que uno tiene su mamá, su papá, su abuelo, su tía. Hay una gran desesperación. Hay mucho, mucho maltrato femenino, señores, de verdad. Para las dos partes, para las dos partes, para las dos partes. Pero hay una gran desesperación. Y yo me pregunto, luego que ya se saquen todos los trapitos al sol de todo el mundo, que se digan de todo, que se pierda, que todo el mundo pierde respeto. Esa gente que está haciendo ese tipo de farándula tan sangrienta, ¿qué más van a dar? Porque ya después se sabe todo, entonces, ¿qué ustedes van a hacer? ¿Dónde ha azutado? Es triste que no haya nada de sororidad entre nosotras, las mujeres, las féminas del medio. O sea, es triste, de verdad. Es triste. Es triste que para que te digan que estás haciendo un buen trabajo, que estás dando los números, tú tengas que meterte sin que esa persona nunca se haya metido ni te haya faltado como persona, con la reputación, con la dignidad y con muchas cosas de otra mujer. Y que hay muchas cosas, señores, para hacer contenido. Hay demasiadas cosas para hacer contenido. Y lo más triste es que si Tamara no fuera una muchacha estudiada, ni inteligente, ni estuviera tampoco argumentos. ¿Tú me entiendes? Tú dices, coño, sí, tiene que meterle de esa manera al bloque. Pero teniendo la capacidad, como bien decía Robert, profesionalmente, coño, Tamara, ya bájale. Pero ni en los siquiera Tamara era tan sadica, pues yo no la recuerdo así. Integrante del programa Esto no es radio, Juan Carlos Alvelo. Me gustaría escuchar su posición con relación a este tema. Juan Carlos, saludos. Ay, yo me soñé con Juan Carlos haciendo el amor. Pero, 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 pero. Juan Carlos, saludos. ¿Cómo te sientes? Yo bien. ¿Qué le vamos a decir? Me dijeron que tú propusiste convertirte como una especie de agripino para mediar en la situación entre Tamara y Gaby de Sangle. Si te puede pegar una galleta también. No, yo no, yo no tengo, yo no tengo valentía para eso, yo no tengo valor para eso. Yo no tengo la calidad ni el peso de seguidores como para eso. Pero sí me sorprende, porque lo venía escuchando y le escribí a Robert lo que voy a decir ahora. Me sorprende hablar, yo hice un mea culpa en el programa con respecto a nosotros mismos los comunicadores. Y la verdad es que me sorprende oír la palabra a ustedes en tercera persona. O sea, sí, no, sí, como como quitándose. O sea, la verdad es que una de las cosas de la primera cosa, el principio de ser perfecto, reconocer sus errores, leí alguna vez. Y yo pienso que tenemos que admitir y reconocer nosotros que la búsqueda del rating se convirtió en una descarnada guerra por los views a la que nos hemos sometido todos y ninguno nos queremos callar. Y la verdad es que lo veo positivo y espero que estas reflexiones que están haciendo estas mujeres tan populares, estas mujeres que están integrando este panel y que forman parte de la primacía, de las primeras mujeres y comunicadoras modernas y jóvenes de hoy día, pues que esto lo tomen en cuenta y lo pongan en práctica en su trabajo diario para que comiencen entonces a hacer el cambio y que el cambio se vea para que lo que digamos sea visibilizado en la práctica de nuestro trabajo. Bueno, Juan Carlos Albelo, no, 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 yo quiero contestarle porque él sabe que lo adoro, lo amo, mi antiguo compañero, por lo menos en mi caso y también creo que el caso de alguna de mis compañeras actuales, nosotros, por ejemplo, yo me he visto envuelta en muchísimas controversias y yo he respondido porque soy contestataria, soy frontal y soy directa. El que me falta a mí y yo veo que es una injusticia, yo le respondo porque trato de defenderme. Porque si no me defiendo yo, no me defiende nadie en este país. Yo le marcho, pero nunca, nunca, y yo quisiera tú mismo, Juan Carlos Albelo, que estás llamando, que estás perdiendo tu tiempo llamando, o tal vez tienes un poquito de la tarde libre, no, no, es mi hermano, él lo sabe que es mi hermano y lo adoro, pero yo quisiera que a mí me buscara un cortecito. Yo no estoy corriendo. Espérate, a mí me gustaría que alguien o tú me buscaría un cortecito donde mi persona, Caro Brito, se haya metido con una colega sin esa persona no haberse metido conmigo primero. Te reto que lo busquen. Dale, Juan Carlos. Lo que pasa es que la diferencia es esa, Caro. Lo que tenemos que hacer, la diferencia en ese momento es cuando se metan, es cuando se metan con nosotros. No es antes. Dejar de arrastrar, ¿verdad? Dejar dañar mi buen nombre. No, es que en ese proceso es que le permitimos a los demás que entren a nuestros nombres y a nuestras vidas y a nuestras bases. Y entonces se forme la guerra, porque no, no, no sirve de mucho. Juan Carlos, una cosita. Una persona, entonces cuando tú hablas también en esto en el radio, ¿cómo es? Exacto. No, yo, cuando yo hablo, ¿cómo fue? Que cuando tú hablas en esto en el radio, que te das tus opiniones, que tú le metes al bloque, que si tú no le metes, dice Sandra. Bueno, yo no le meto al bloque respondiendo agresiones. Yo creo que esa es la diferencia, porque es que todos estamos justificados en que la razón me la da el otro. Y en esa justificación, Tamara le dice de todo a fulana, fulana le dice de todo a Tamara. Ahora, en este caso, Gaby no ha respondido o Amelia le dice de todo a Honey o Sandra en su momento a Vitaly o Vitaly a Caro. Entonces, en esa justificación de tú me buscaste, tú me estás cuqueando, tú tienes la razón. O sea, es como una dinámica, es como una dinámica. Lo que pasa, mi Juanca, es que tenemos también un sistema judicial tan pobre y que trabaja tan poco y que respalda, que no respalda, perdón, y que no defiende a las personas que no hemos visto envueltas en esto. Porque si yo supiera que si yo me acerco a la fiscalía y pongo una demanda, me van a resolver, te lo juro que yo no hablo, no respondo, yo ignoro. Es que debería, mira qué pasa, hay una cosa que se llama ciudadanía, que Robert sabe que yo soy un abanderado de eso. Y tenemos que hacer ciudadanía haciendo que las instituciones se muevan, que las instituciones se muevan, nosotros yendo a moverlas. Porque si los seres humanos, si nos llevamos de nosotros a responder como personas, entonces esto no va a terminar nunca y va a ir a peor. Porque ya vieron cómo la tora amenazó con su pistola a Casimira. Entonces, nos justificamos en esa parte, de la justicia no funciona. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos oído nosotros la justicia? Robert sabe que hasta se ríe de mí, porque yo digo, vaya, que la justicia, si van a hacer ciudadanía, es hacer que las instituciones funcionen. Y la justicia hay que moverla provocándola, promoviéndola, utilizándola. Juan Carlos, te propongo realizar un panel donde estén todas las mujeres del medio. Y tú y yo vamos a ser los referees. ¿Te parece? Ay, por favor, por favor. Son menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.